El tablero con Fray Nelson Ya en el siglo II se planteaba una pregunta que nos interesa a nosotros. ¿Dónde está lo que verdaderamente enseñaron los apóstoles? Sabemos que la fe cristiana parte del testimonio de los apóstoles, pero ¿qué fue lo que ellos realmente enseñaron? Encontramos una obra que se llama Enseñanza de los Doce Apóstoles y que es conocida por la palabra griega didagé. Cuando nosotros decimos didagé estamos diciendo enseñanza. Es como un retrato de qué creían, qué vivían, cómo celebraban su fe los cristianos, muy probablemente en el siglo II. No había cámaras fotográficas, no había cámaras de video, pero hay testimonios vivos. Y hoy en Al Tablero con Fray Nelson vamos a asomarnos al testimonio vivo de la enseñanza de los Doce Apóstoles. Hoy la didagé Al Tablero con Fray Nelson. Cuando hablamos de los orígenes del cristianismo, estamos pensando por supuesto en personas. Porque la fe no la recibimos inmediatamente de textos, ni de piedras, ni de pinturas, sino de personas. La tradición es ante todo esa secuencia de testimonios y de escuchas, de aprendizaje y de enseñanza que va haciendo posible que la misma fe de nuestros padres pase a nosotros y así a la siguiente generación sin ruptura hasta el retorno mismo de Cristo. De eso se trata en el cristianismo. Hablamos entonces de personas y hemos mencionado varias personas en esta octava temporada de nuestro programa Al Tablero. Hemos hablado de Clemente Romano, de Ignacio de Antioquía, de Ireneo de León y también de San Justino, el interesante personaje laico, filósofo y mártir. En esta oportunidad, sin embargo, no vamos a hablar de una persona específica, sino que vamos a hablar de una obra, de un escrito, cuyo autor se desconoce, pero que por su inmensa importancia requiere nuestra atención y que la valoremos. Esa obra se llama Didagé. Vamos a hablar de la Didagé. La escribimos en primer lugar para tener una referencia. ¿Qué quiere decir Didagé? Pues se parece a la didáctica y de hecho lo que traduce es enseñanza. Es una palabra tomada del griego que era la lengua más hablada en el Imperio Romano allá en el siglo I o siglo II. La Didagé es una obra que consta de 14 partes, 14 capítulos o un poco más y esa obra es un testimonio maravilloso de lo que vivían los cristianos en aquel tiempo. Podemos decir que era como un manual. Y en ese sentido, si se trata de un manual, nos ayuda a reconstruir la vida de personas. No son simples instrucciones o teorías, sino que es un acercamiento a la manera como vivían las comunidades cristianas en aquella época. Pero por supuesto, la primera pregunta es, ¿cuál época? Y no hay una respuesta unánime. La Didagé, según algunos autores, podría haberse escrito hacia el año 70 de nuestra era, es decir, en el siglo I. Algunos creen que la manera como está diseñada esta obra nos habla de un tiempo anterior a la destrucción del Templo de Jerusalén y eso significa antes del año 70 de nuestra era, siglo I. Algunas partes del Nuevo Testamento no se habían escrito, según esa teoría, cuando se estaba escribiendo la Didagé. Pero parece que lo más probable no es esa datación tan temprana, sino que quizás tenemos que esperar al siglo II. Y la opinión más común es que esta obra pertenece a la segunda mitad del siglo II de nuestra era. Entonces, siglo II, que es la misma época en la que nos encontramos los escritos de San Justino y encontramos el servicio episcopal y el magisterio de San Ireneo. Esa es la Didagé. Otros incluso llegan a decir que es una obra todavía posterior, es decir, hacia el siglo III. Pero repito, lo más probable es segunda mitad del siglo II. La obra tiene varias partes, de las cuales destacamos tres, tres grandes secciones. Una que se refiere al tema moral, otra que se refiere al tema litúrgico y otra que se refiere al tema que podemos llamar disciplinario. El tema moral habla del camino de conversión, especialmente de los paganos, para llegar a la comunidad cristiana y para vivir su fe cristiana. Hay que tener en cuenta que los cristianos hemos heredado, hemos recibido entre muchos tesoros de la raíz judía de la que venimos, hemos recibido una gran claridad sobre el tema moral. Yo creo que si nos dirigimos a esta época, siglo I o siglo II, es evidente el desnivel moral entre la nación judía y prácticamente las demás naciones. Porque el libertinaje, la sensualidad, la promiscuidad, el elogio y la práctica constante de la homosexualidad eran norma en el mundo pagano, era lo más común. Ninguna de estas realidades tenía esa misma clase de presencia en el mundo judío. Seguramente se presentaban casos, los hay en todas partes, pero el estándar moral, la calidad moral de los judíos, sobresalía enormemente con respecto al mundo pagano. Bueno, si uno quiere comprobar hasta dónde llega esta diferencia, creo que un documento del Nuevo Testamento bien interesante es la Carta a los Corintios, las cartas, pero en particular la primera Carta a los Corintios, donde se habla de todas esas rivalidades, ese temperamento contencioso, envidioso, y luego pues todos los desórdenes en la liturgia y todos los desórdenes también en términos de su vida sexual y de su vida familiar. Nos cuenta por ejemplo el capítulo quinto de la primera Carta a los Corintios, el caso que se presenta que resulta un hijo viviendo con la que había sido o la que estuvo durante un tiempo como esposa de su padre, de manera que pasó de ser la mujer de un cierto señor a ser la mujer del hijo. Es un caso que le dispara todas las alarmas a Pablo porque se da cuenta de que esa situación moral en esa comunidad está muy mal. Y esa era una comunidad cristiana, de hecho una comunidad que Pablo mismo había fundado y una comunidad que Pablo había alimentado en sus orígenes, la comunidad de los Corintios. Pablo estuvo cerca de dos años enseñando, exhortando, guiando a los Corintios. Y después de toda esa presencia, de ese torrente de sabiduría, ese testimonio de santidad de Pablo, después de todo eso, sin embargo, fíjate que se presentan casos como esas divisiones profundas, esas rencillas, injusticia social, inmoralidad sexual. Entonces, por eso la Didagé es muy interesante porque nos está presentando el camino que tiene que recorrer un pagano para elevar su estándar moral, para salir de sus malas costumbres. Es muy interesante darnos cuenta que la fe no consiste simplemente en unas opiniones que se tienen en la cabeza, no es simplemente un conjunto de ideas, por hermosas o razonables que nos parezcan, sino más bien la fe nos está diciendo que nuestra vida debe ser transformada. La palabra moral viene del latín mos, moris, quiere decir costumbre, lo que uno hace de manera habitual. Las mores en latín son las costumbres, el talante de vida, el modo de vida que uno tiene. Entonces, cuando hablamos de la moral o hablamos de la sección moral en la Didagé, es el recordatorio de que nuestras costumbres, nuestra vida, tiene que pasar a ser diferente. Y en la descripción de esas diferencias aparece otro elemento que es interesante y es la plena validez. Ojo con esto, porque algunos no lo tienen tan claro y lo enseñan de manera demasiado confusa. Este énfasis que estoy poniendo no debería ser necesario si uno lee atentamente los evangelios porque tenemos aquel famoso pasaje de un joven rico que se acerca a Cristo y le dice, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le responde, cumple los mandamientos. Esa es la respuesta de Cristo. Si Cristo le está diciendo a ese hombre, cumple los mandamientos, quiere decir que Cristo consideraba válido, consideraba plenamente válida esa ley de Moisés en ese aspecto. Ya la parte ritual será otra cosa, pero los mandamientos son una brújula que Cristo pone frente a este hombre y le dice, utilízala. Enfatizo esto porque hay algunos que creen que el cristianismo con ese lenguaje nuevo de la gracia, de la misericordia, de la compasión, del amor, ya no necesita demandamientos, sino necesita de lo que algunas veces se dice en España, el buenismo. Es decir, vamos a tomar las cosas sin mayor dramatismo, vamos a ser buenas personas, vamos a comprender a todos y esa es la vida cristiana. Entonces, nos volvemos tan comprensivos y ensanchamos tanto nuestra capacidad de recibir cualquier opinión que entran por igual la verdad y la mentira en esas cabezas. Entran por igual el pecado y las propuestas de un amor recto en esa manera de evangelizar. Entonces, en esta primera sección, que son unos cuantos capítulos de la Didajé, se le está recordando a todos, pero especialmente a los convertidos del paganismo, se les está recordando que la vida cristiana es eso, es una vida y que la fe tiene que llegar a el nivel, tiene que llegar a esa dimensión del actuar, de lo que nosotros hacemos, de la manera como nos tratamos, la manera como vivimos. Y en eso, la luz primera está precisamente en los mandamientos de la ley de Dios. Así que, queridos amigos, nada de dejarnos confundir, por más que sean elegantísimos sacerdotes o teólogos los que nos digan que ya no se necesitan los mandamientos, sino que todo está en ser buenas personas, sonreír mucho y dar palmaditas en la espalda, no señor, ya desde antiguo los cristianos se dieron cuenta, se necesita elevar el estándar moral, se necesita trabajar en esas virtudes fundamentales y en la erradicación de los vicios. En un momento, continuamos. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson. Las preguntas y los comentarios de ustedes nos dan una luz muy abundante sobre aquellas inquietudes que son más profundas y aquello que ustedes desean que se comente dentro de este programa. ¿Cuál es la manera de participar? Nuestro canal preferido es el correo electrónico. Toma sencillamente el nombre de nuestro programa Al Tablero con Fray Nelson y lo escribes así, seguido, sin guiones, sin espacios, Al Tablero con Fray Nelson arroba cristovision.org ese es el lugar para enviar tus comentarios, tus preguntas, tus sugerencias, tus críticas, también tus palabras de ánimo. Y tengo otro correo para darte. Si deseas recibir Evangelización Católica todos los días en tu buzón, escribes por favor a esta dirección, amigos arroba fraynelson.com Aquí para la Evangelización Católica y aquí al tablero con fraynelson arroba cristovision.org para tus sugerencias y tus preguntas. Dios te bendiga. Hola fraynelson, me es muy grato saludarle y comunicarle que su programa es de gran ayuda, tanto para aclarar dudas como para fortalecer criterios respecto a nuestra fe cristiana católica. Que Dios le bendiga abundantemente. Estimado fraynelson, me alegra mucho su programa, aunque desafortunadamente no lo puedo ver tan seguido. La primera vez que lo vi en Cristovisión fue hace un tiempo con el padre Ramón, en una charla sobre la Virgen María y desde entonces me gustó mucho todo lo que dice. Me encanta cuando dice los católicos no debemos. En esas afirmaciones aprendemos muchísimo. Atento saludo, Maritza Arias. Estamos comentando sobre una de las obras del cristianismo primitivo, una obra escrita cuyo autor desconocemos, pero que tiene enorme autoridad, enorme importancia y que además está disponible para todos. Hay traducciones de la Didagé, volvamos a escribir el nombre de esta obra, hay traducciones de la Didagé disponibles gratuitamente en español a través de internet. Busca esa palabra y puedes encontrar ese texto. Hemos dicho que la Didagé, que el nombre completo es Didagé Tondodeca Apostolon, es decir, enseñanza de los doce apóstoles. La Didagé tiene como tres grandes secciones y luego hay un epílogo. Esas tres grandes secciones son una parte moral, luego está una parte litúrgica, luego tenemos por este lado tenemos una parte disciplinaria o disciplinar y finalmente un apéndice que habla sobre el final de los tiempos, sobre el retorno de Cristo, el juicio final, en fin. Pero esto es breve, estas tres son un poco más desarrolladas. Ya nos hemos referido a la parte moral que es muy interesante porque nos está recordando que la fe cristiana no puede limitarse, no puede quedarse simplemente en unas ideas o en unos propósitos generales. La vida concreta hasta el detalle tiene que hablar de ese Dios que vive en ti. Esa es una enseñanza interesante y por otro lado también darnos cuenta que la propuesta de la virtud ardua y del trabajo por la virtud tiene ya una referencia en los mandamientos de la ley de Dios. Es decir, que aquellos que andan diciendo no, basta con un buenos sentimientos, buenas intenciones, pues no, no basta con eso. Las intenciones y los buenos sentimientos tienen que apuntar hacia acciones verdaderas, acciones correctas y para eso ciertamente hay un trabajo que hacer. no estamos solos en ese trabajo. Como bien explicaría santo Tomás de Aquino, obra la misma gracia de Dios que nos da la conversión inicial y la apertura fundamental al mundo de la fe y de Dios, esa misma gracia luego coopera con nosotros en ese trabajo por erradicar los vicios y por avanzar en las virtudes. Luego a este recorrido moral se le llamaría asesis, y es una parte importante de la vida cristiana. No es todo, pero es una parte que hay que tener en cuenta. Bueno, vamos a la cuestión litúrgica. ¿Qué se menciona en la parte litúrgica dentro de la didagé? Se habla especialmente del bautismo y de la eucaristía. Dijimos que la didagé pertenece al siglo segundo de nuestra era. Yo pienso, ¿te imaginas que en esa época hubiera habido cámaras fotográficas, hubiera habido cámaras de video? ¿Cómo sería hermoso para nosotros poder ver una transmisión o pues sería un archivo, poder ver un archivo, a ver cómo celebran ellos la eucaristía? gracias gracias a Dios tanto en el testimonio de San Justino mártir del que ya hablamos en el programa pasado como en la didagé se habla de la celebración de la eucaristía personalmente es de los pasajes que más me atraen y que me producen una alegría muy particular porque la celebración de la eucaristía que aparece ahí en la didagé es perfectamente reconocible para nosotros las lecturas la presentación de las ofrendas la consagración la comunión el esquema básico la estructura básica y sobre todo la fe que está implícita en esa manera de celebrar son lo que nosotros tenemos esta es la clase de experiencia que yo creo que yo quiero que nuestros católicos tengan la experiencia de saber que si tenemos eucaristía no fue porque se les ocurrió hace 30 años oiga hagamos esto o se les ocurrió hace dos siglos y que tal que a ver que hace un domingo un domingo uno está desocupado pues hagamos esto no señor en testimonios tan preclaros y tan antiguos como los de justino y los de la didagé nos encontramos nos encontramos esa manera de celebrar la victoria de cristo incluso hasta el detalle del día en el que se reúnen que desde el principio ha sido por supuesto el día marcado por la resurrección del señor lo que los judíos llamaban el primer día de la semana el domingo de modo que esa sección es muy hermosa la sección litúrgica para ver cómo se celebraba la eucaristía y para entender que cuando nosotros estamos celebrando la eucaristía no estamos simplemente repitiendo un rito sino que estamos nosotros lo mismo que los cristianos de aquella época estamos conectando con aquel que es la fuente única de toda vida por eso decía hermosamente un predicador no hay sino una eucaristía una sola en toda la humanidad y en toda la historia solo hay una eucaristía y esa única eucaristía es el sacrificio del señor en el calvario y cuando nosotros por ejemplo en el siglo XXI celebramos la eucaristía o cuando estos cristianos en el siglo II celebraban la eucaristía lo que ellos estaban haciendo era uniéndose más allá de las culturas y las fronteras más allá del tiempo y del espacio uniéndose con el misterio del Dios que se ofrece del Dios que se da completamente del Dios que al darnos a su hijo nos lo dio todo solo hay una eucaristía entonces esa sensibilidad litúrgica y esa convicción de fe y esa conciencia de la grandeza de nuestra misa eso nos lo da la Didagé vaya lea eso por favor váyase a la segunda sección de la Didagé usted lo tiene en internet lo tiene gratis o lo puede adquirir no es muy costoso en una buena librería católica en vez de estar comprando tantas cosas que a veces desorientan y que a veces se hallan en las librerías católicas compre esto si va a comprar algo compre estos textos que son fundamento que son cimiento que son piso sólido para el edificio de nuestra fe cristiana entonces esa es la sección litúrgica lo que llamamos sección disciplinar no se refiere como al prefecto de disciplina que había cuando yo era niño allá en el colegio sino disciplina lo podríamos llamar también la parte organizativa es decir esta sección disciplinar alude a la manera de organizar la comunidad cristiana como se organizan los cristianos corresponde un poco a lo que nosotros llamaríamos hoy algo de eclesiología es decir el tratado teológico sobre la iglesia algo también sobre derecho canónico como está organizada la iglesia algo también sobre lo que describen documentos como la constitución lumen gentium en el concilio vaticano segundo que bueno también darle una buena lectura a esa clase de documentos nos hacen mucho bien la lumen gentium es la constitución apostólica escrita suscrita por los padres conciliares al término del concilio vaticano segundo en 1965 y en la lumen gentium se describe lo que es el ser de la iglesia como es la iglesia en esta tierra porque sabemos que la iglesia no solo está en esta tierra la iglesia también es iglesia triunfante y la mejor parte de la iglesia y la más hermosa y la que sirve de referencia a todos es esa iglesia triunfante esa iglesia gloriosa donde nuestros hermanos y amigos los santos ya gozan de la visión de Dios pero esta iglesia militante esta iglesia peregrina tiene que organizarse de alguna manera y es ahí donde se habla de los diáconos los obispos los sacerdotes el lugar de los religiosos entonces uno se pregunta bueno y en el siglo segundo como estaba organizada la iglesia que había en la iglesia es un momento muy interesante en la vida del pueblo cristiano porque se da como una transición en la época propiamente apostólica es decir en el siglo primero las comunidades cristianas surgen desde luego a partir de la predicación de esos hombres elegidos por Dios y además enviados por la iglesia hombres como Bernabé como Pablo o como los apóstoles del grupo de los doce por ejemplo tenemos a un Andrés San Andrés Apóstol Santo Tomás Apóstol por supuesto San Pedro Apóstol entonces bueno al principio en el siglo primero encontramos comunidades fundadas por los apóstoles y por eso también hay responsables hay algunos que fueron nombrados por los mismos apóstoles para que fueran responsables como de varias comunidades por ejemplo si uno lee las dos cartas a Timoteo o la carta a Tito en el Nuevo Testamento encuentra que Pablo le da una cierta potestad que jurídicamente se llama así una jurisdicción le da una potestad de orden y una potestad de jurisdicción a Timoteo o a Tito para que vigilen esas comunidades entonces hay como unos responsables de comunidades pero esa figura tiene que ir evolucionando y por eso encontramos en un San Ignacio de Antioquía del cual hablamos hace unos cuantos programas encontramos que ya se habla del obispo con sus presbíteros y ya se habla también de diáconos entonces la vida ajena nos está describiendo un poco la transición entre el modelo de una comunidad que está bebiendo todavía de su origen apostólico y que todavía está como en ese régimen de los grandes responsables tipo Timoteo y Tito de ese modelo se está pasando a otro modelo mucho más estructurado que es el modelo que en el fondo tenemos nosotros en nuestra época ese modelo del obispo sucesor de los apóstoles por supuesto y luego con sus presbíteros y con sus diáconos interesante para mencionar una última cosa como en la Didagé en esta sección organizativa o disciplinar se habla también de la importancia de los profetas los misioneros estos profetas personas carismáticas personas con una gran capacidad de predicación y de evangelización son al mismo tiempo los grandes misioneros de la época es decir la Didagé nos da un retrato de la comunidad cristiana que a la vez se consolida en la verdad y en las verdaderas virtudes por tanto pero que también se lanza a través de sus profetas a través de sus misioneros se lanza en la tarea hermosa de propagar la buena noticia una obra digna de conocerse la Didagé siglo II de nuestra era un retrato de cómo eran los cristianos en ese tiempo retrato que nos habla mucho a los que estamos casi 20 siglos después admirando conociendo adorando y siguiendo la verdadera persona de nuestro Señor Jesucristo a quien sea la gloria por los siglos amén al tablero con Fray Nelson de nuestro señor y de nuestro señor